En el Evangelio de Marcos capítulo 5 encontramos la historia de Jairo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga, quien fue en busca de Jesús para suplicar por la salud y la vida de su hija. Sabemos el nombre del padre, pero curiosamente desconocemos el nombre de la hija. Jairo venía en busca de un milagro. La palabra de Dios nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, es decir, era un hombre importante en esa comunidad. La sinagoga era el centro de la religión, era el centro de la educación, era la dirección y la actividad social. Pero a pesar de que Jairo era uno de esos principales de la sinagoga, vino Jesús rogando por su hija. Marcos capítulo 5, verso 23. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy hablaremos sobre la hija de Jairo. Jairo no se acerca a negociar con Jesús diciendo ¡Hazme un favor! Si me haces este favor, Jesús, me voy a encargar de que tengas un bienestar. Me voy a encargar de ofrendarme. Me voy a encargar que tú y tus discípulos estéis bien. Jairo no negocia con Jesús. Jairo tampoco se acerca para hacer un trato. Simplemente ruega. Reconoce la autoridad de Jesús. Simplemente Jairo suplica. Simplemente implora. Jairo sabía por todo lo que había oído, ya que la fe viene por el oír. Él sabía que Jesús podía hacer algo por su hija. Lo que me llama la atención es que Jairo lo tenía todo, pero no podía hacer nada por su hija. Hoy en día hay muchas personas que lo tienen todo. Tienen fama, tienen reconocimiento, tienen posesiones, son ricos, tienen mucho dinero, pero no son felices. Pero no pueden hacer nada cuando su vida o la vida de un ser querido cae enfermo. Tienen todos los medios para que esa persona enferma pueda tener los mejores cuidados, pero no pueden detener la enfermedad. No pueden hacer nada contra una enfermedad terrible. Jairo lo tenía todo, pero no podía hacer nada por su hijo. ¿Quién pudiera pedir más, verdad? Nadie. Sin embargo, Jairo pide algo que no tenía. Yo me pongo en la situación de Jairo y yo pienso que Jairo cambiaría todo, cambiaría sus privilegios, cambiaría todos los beneficios, toda su prosperidad para que su hija viviera. Existen momentos en la vida en los cuales todo lo que tenemos para ofrecer no es nada en comparación con lo que necesitamos recibir. Y Jairo se encontraba en esa situación. ¿Qué pudiera ofrecer un hombre a cambio de la vida de su hija? Tú que estás escuchando esta reflexión, a lo mejor eres padre o madre. Darías tu vida por tu hija, por tu hijo. No todos, ¿eh? Hoy con el tema del aborto, ya los padres no quieren dar a luz a un hijo. Viendo cómo está la situación en el mundo, ¿quién quiere tener un hijo en medio de una pandemia? ¿Quién quiere tener un hijo en medio de desastres naturales? ¿Quién quiere tener un hijo en medio de una crisis económica mundial? Dice la palabra de Dios, hay de las mujeres que estén encinta cuando haya persecución. Hay de esas mujeres incluso que tengan que cargar con su bebé cuando sufran persecución. ¿Qué pudiera ofrecer un hombre a cambio de la vida de su hija? Todo. No hay juego, no hay negociaciones. La situación es absolutamente simple. Jairo está ciego ante el futuro. Jairo sabe que el único que puede traer sanidad a la vida de su hija es Jesús. Jairo pide ayuda para su hija. Y no pide ayuda a los fariseos, a los líderes religiosos. No pide ayuda a los médicos. Jesús, teniendo tanto dinero, Jairo, teniendo una buena posición, seguramente podía haber contratado a los mejores médicos. Pero acude a Jesús. Es como esa mujer de flujo de sangre. Durante tantos años, con esa enfermedad, había probado todo. Había contratado a los mejores médicos. Y dice la palabra que estaba peor. Y yo me imagino que Jairo consultó a médicos. Y nada pudieron hacer. Quiero pensar eso, ¿eh? Aunque la palabra de Dios no lo pone. Curioso que sí que pone con la mujer de flujo de sangre. Pero a mí me gustaría pensar que Jairo probó todo. Hasta que escuchó que Jesús estaba en su comunidad, estaba en su ciudad. Y Jairo pide ayuda para su hija. Cuando Pedro se estaba ahogando, ¿a quién acude? A Jesús. No acude a su hermano Andrés. ¡Andrés, hermano, ayúdame! De hecho, su hermano Andrés no se mete al agua para ayudarlo. Pedro no acude a sus compañeros, a los otros discípulos, ¿no? Acude al único que le puede sacar de esa situación. ¿Acude a quién? A Jesús. Cuando tú te estás ahogando, cuando tú estás en problemas, cuando tú estás en pruebas, ¿a quién acudes? ¿A quién pides ayuda? Jairo pide ayuda a Jesús. Pero en ese momento en que va a pedir ayuda, sucede algo increíble. Oye, Jairo. ¿Cómo te decimos esto? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Hoy en día tenemos hermanos y hermanas así. Oye, ¿por qué vas a seguir orando por tu hijo? Es un caso perdido. ¿No ves que cada dos por tres la está liando? ¿No ves que cada dos por tres está cometiendo pecado? ¿No ves que cada dos por tres trae problemas? ¿Es un conflictivo? ¿Hay personas así? ¿Para qué vas a seguir orando? ¿Por qué la iglesia va a seguir orando por este tema? Es como decir, oye, ¿por qué molestas más al maestro? A Jairo le dan esta mala noticia. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero tenemos a un maestro que a pesar de la mala noticia, Jesús tiene una buena noticia para Jairo. Jairo, no temas. Cree solamente. Cuando estas personas traen la mala noticia a Jairo, Jesús tiene una buena noticia. Jairo, no temas. Cree solamente. Y hoy Jesús te dice, no temas. Cree solamente. Este es el momento donde este relato bíblico se mueve más conmovedor. Jesús cambia de ser seguido por Jairo a guiarlo a él. Jairo guiaba a Jesús a su hogar, pero ahora Jairo necesita guía espiritual. Necesita a alguien que, como lo digo, que le inyecte fe para creer que Jesús podía hacer todavía algo por su hija. Jesús pasó de ser convencido por Jairo a convencer a Jairo. Ahora es Jesús quien le dice que no se preocupe. Jairo, no temas. Cree solamente. Es fácil decirlo. Pero si estuviéramos nosotros en esa situación, estaríamos de los nervios. Estaríamos preocupados. Hoy Jesús nos dice, no temas. Cree solamente. Esa es la mala noticia que tienen para ti. Pero yo tengo una buena noticia. Mi noticia es que no temas. Cree solamente. Lo que me llama la atención, continuando con el pasaje, es lo que dice el capítulo 5, Marcos, versículo 40. Cuando Jesús dice, no temas, cree solamente, Jesús pasó de ser admirado a recibir burla. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Vamos a recibir burla. Vamos a recibir crítica. Cuando empecemos a confiar en Dios. Cuando empiezas a hacer proyectos para Dios, vas a encontrar oposición. Nehemiah se empezó a redificar el muro y encontró oposición de Sambalat, Tobías, el árabe y el otro. Oposición siempre va a haber. Siempre que emprendas algo para el Señor, siempre vas a obtener oposición. ¿Qué hacen aquí estas personas? Se burlan de Jesús. Oposición. Jesús pasa de ayudar a la gente a echar a la gente, entre comillas. Como hemos leído en el versículo 40, Jesús tuvo que echar a la gente de la casa porque se estaba burlando. Qué incómodo es que estés intentando hacer algo para Dios o intentando trabajar en algo natural y de repente que recibas burla. Jesús tuvo que echar a toda esa gente de la casa y quedarse solamente con el padre y la madre de la niña. Qué incómodo es que estás trabajando para Dios y estás recibiendo crítica, burla, oposición. Pero cuando son cosas para Dios, lo que Dios levanta el hombre no lo puede echar abajo. En esta situación, Jesús toma el control. Aquí Jesús está tomando el control de la situación. No es Jairo. No es la madre. No son estas personas que se burlan. Es Jesús. Cuando las cosas se nos salen de nuestras posibilidades para poder resolverlos cuando es el momento de Dios para obrar. Jesús espera este momento para actuar. Jesús espera este momento para decirnos que no todo está perdido. que no temamos, que creamos solamente. Y la hija de Jairo estaba muerta, pero Jesús no hizo caso de lo que todos decían. Es importante ignorar a los que digan que es demasiado tarde para volver a empezar. Cuando una persona te diga tu hijo es un caso perdido, no le creas. Tú que eres padre o madre, no pienses que tu hijo que está en pecado es un caso perdido. Sigue orando por él. Aunque se haya desviado, aunque ahora mismo esté disfrutando de los placeres del mundo, sigue intercediendo, sigue clamando a Dios por tu hijo. No te canses de clamar. Omite a esas personas, echa incluso a esas personas que dicen, tu hijo no merece la pena. Lo hemos intentado todo. Otra vez ha recaído. Sigue clamando. No te canses de clamar a Dios, porque Dios tiene la última palabra. Haz oído sordo a estas personas que les falta inteligencia. Que en vez de restaurar, lo que hacen es criticar y juzgar. La fe en ocasiones comienza cuando hacemos caso omiso a las palabras negativas. Esto lo escuché a un hermano que estuvo con nosotros aquí en La Tertulia. Puedes escuchar La Tertulia. Los miércoles aquí en Radio Solidaria, Daniel Díez y Willy López presentan una serie de de temas muy interesantes. Están con el libro de Eclesiastes y nos dan consejos. Y hablaban de este tema. Hablaban de la fe. La fe en ocasiones comienza cuando hacemos caso, cuando omitimos a las personas que son negativas. Esas personas que llegan a nuestra vida con desánimo. ¿Te ha pasado alguna vez que estás trabajando y siempre hay uno que está en desánimo, que está en crítica? Se te quitan las ganas de trabajar. Jesús miró inmediatamente a Jairo y le dijo, no temas Jairo, cree solamente. Y estas palabras también son para nosotros. Jesús insta a Jairo para que vea lo invisible. Y cuando Jesús dice, cree solamente, está queriendo decir que no limites tus posibilidades a lo visible. No trates de escuchar lo audible. En la vida hay más de lo que se ve, más de lo que se escucha. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Esto lo dice la primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 9. Al estar la hija de Jairo muerta, Jesús era la única esperanza para Jairo. Tenía que creer en él. Confía en mí, estaba diciendo Jesús. Porque yo tengo poder sobre la vida y la muerte. No temas, cree solamente. Y creer en Jesús es confiar solo en él. No hay espacio para confiar en más personas. Cree solamente. El hombre cree en muchas cosas. Pero qué bueno sería que tú y yo creamos en Jesús. La hija de Jairo no está muerta. Solo duerme. Era costumbre de los judíos hacer duelo. Para expresar el dolor por la muerte de un ser querido, se contrataban plañideras profesionales. La palabra de Dios habla de esto. Puedes leer en Jeremías, capítulo 9, verso 17. En el libro de Amós, capítulo 5, verso 16. Se contrataban músicos para tocar la música fúnebre. Jesús resucita a la hija de la viuda de Naím. De la misma manera, había un séquito de personas. Estaban tocando música fúnebre. Estaban llevando al fallecido. La hija de Jairo no está muerta. Solo duerme. Desde el punto de vista de Dios, la muerte no es permanente. Es solo un paso necesario para pasar de esta vida a la próxima. La muerte tampoco significa dejar de existir. Es simplemente una separación. Cuando Jesús dijo sobre la hija de Jairo, la niña no está muerta, sino duerme, dice la palabra que se burlan de él. ¿Y Jesús qué hace? Tiene que echar a todos. Este es el mismo verso que se emplea 38 veces para especificar lo que Jesús hizo con los demonios. Jesús no tolera la incredulidad. No tolera la falta de confianza en él. No podemos dudar de Jesús. Al final, Jesús hizo el milagro de la resurrección. Y Jesús le dice a la hija de Jairo, como canta el grupo Misión, talita kumi. La frase talita kumi es aramea. Y Marcos nos dice la frase exacta de Jesús en esta ocasión. Y luego la traduce para los lectores griegos. Niña, a ti te digo, levántate. Eso es lo que significa talita kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Jesús hace el milagro. La hija de Jairo es resucitada. Recuerda que Jesús dijo no temas, cree solamente. Y lo mismo Jesús nos está diciendo hoy. No sé cuál es tu situación. No sé por el problema que estás pasando o por qué estás atravesando ahora. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema económico, no lo sé. Incluso puede que que haya otras situaciones que parecen imposibles, que parece que no tienen solución. Sin embargo, recuerda que Jesús dijo no temas, cree solamente. Por lo tanto, ten fe en el Dios que todo lo puede. Ten fe en Jesús. Ten fe en Jesús. El único que puede decirte no temas, cree solamente. y Jesús nos dice esto hoy. No temas, cree solamente. ¿Estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a creer en Jesús? Porque vas a encontrar oposición. Vas a encontrar a gente que se va a burlar de ti. Vas a encontrar a amigos cercanos que en vez de restaurar tu vida, en vez de darte una palabra de ánimo te van a criticar, te van a desanimar. A Jairo le dieron la mala noticia. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas a Jesús? Pero Jesús, escuchando esa mala noticia, dijo, mira Jairo, yo tengo una palabra para ti. No temas, cree solamente. Y esta palabra, Jesús te la dice hoy. No temas, cree solamente. Radio Solidaria, una radio comprometida.